Yo grito de tristeza en los hogares y es el lamento de mi humilde pedregal Lo está agobiando una terrible sequía, cada día se incrementa poco a poco más y más Lloran las madres al ver a sus muchachitos que se encuentran careticos y sin poderlos bañar Se oye un clamor también en todos nosotros pidiendo que vuelva el loco otra vez a pedregal Yo grito de tristeza en los hogares y es el lamento de mi humilde pedregal Lo está agobiando una terrible sequía, cada día se incrementa poco a poco más y más Lloran las madres al ver a sus muchachitos que se encuentran careticos y sin poderlos bañar Se oye un clamor también en todos nosotros pidiendo que vuelva el loco otra vez a pedregal Música Cambió la gente al recibir la noticia Sin mucha prisa el loco vuelve a llegar a transitar la geografía de su pueblo Aquella que en otro tiempo él supo bien gerencial Y al caminar se siente muy angustiado viendo como han destrozado lo que él ya pudo dejar Pero su pueblo hoy se siente muy ansioso y grita que vuelva el loco y lo vamos a apoyar Música Cambió la gente al recibir la noticia Sin mucha prisa el loco volvió a llegar a transitar la geografía de su pueblo Aquella que en otro tiempo él supo bien gerencial Y al caminar se siente tan angustiado viendo como han destrozado lo que él ya pudo dejar Música Pero su pueblo hoy se grita tan ansioso pidiendo que vuelva el loco y lo vamos a apoyar Música Música Cambió la gente al recibir la noticia Sin mucha prisa el loco vuelve a llegar Música